Con la unión que da cada una de estas piezas en su articulación real al señor Presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, y esa es la razón para haber presentado la solicitud de antejuicio en el día de hoy, y a la señora Roxana, Ingrid Roxana Valdetti Elías. Y en el número uno, Guatemala. El Ministerio Público guatemalteco confirmó la captura de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti por su presunta implicación en el famoso caso de corrupción conocido como La Línea. La Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad, la CICIG, presentaron elementos donde la señalan como cabecilla de la estructura de fraude aduanero junto al actual presidente de la República, Otto Pérez Molina. Pérez Molina dijo hoy que su equipo indagará las acusaciones en su contra y agregó que dará la cara al país. Señoras y señores, este es el primer tema de la noche en conclusiones y lo profundizamos en los hechos. Les pido que me acompañen a partir de este momento utilizando la etiqueta CONCLU LA Línea. CONCLU LA Línea. Pueden enviar sus mensajes a mi cuenta en Twitter, arroba arduino cnn. Comencemos. Las sospechas iban y venían, pero nada estaba confirmado. Eso fue hasta esta tarde, cuando la Fiscalía guatemalteca junto a la CICIG ofrecieron una conferencia de prensa explicando cómo funcionaba la estructura criminal conocida como La Línea, una red multimillonaria de fraude aduanero cuyos presuntos cabecillas son la ex vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti, y el presidente Otto Pérez Molina en ejercicio. Desde Ciudad de Guatemala, Patsy Vázquez ahora nos da los detalles tras este anuncio. Las autoridades guatemaltecas ordenaron la captura de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti en un hospital privado donde se había recluido por supuestos problemas cardíacos. A Valdetti se le atribuyen los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y defraudación aduanera relacionados al caso de La Línea, una red que presuntamente defraudaba al fisco a través de las aduanas. Según las nuevas investigaciones, Valdetti presuntamente se beneficiaba de esta estructura, aunque según las autoridades no solo ella, sino también el presidente Otto Pérez Molina, para quien solicitaron anular la inmunidad. Todas estas referencias al uno, al mero mero, al dueño de la finca, o a la dos, a la mera mera, a la dueña de la finca, a la señora, corresponden en nuestro análisis, con la unión que da cada una de estas piezas en su articulación real, al señor presidente de la República Otto, Fernando Pérez Molina, y esa es la razón para haber presentado la solicitud de antejuicio en el día de hoy, y a la señora Roxana, Ingrid Roxana Valdetti Elías, que fue la razón por la que se pidió una orden de captura. Las nuevas investigaciones ponen al descubierto que la estructura denominada La Línea tenía dos niveles en los que repartían los sobornos. En uno de ellos estaría el presidente Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. El funcionario de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez, reveló la existencia de documentos que, según ellos, implican al presidente. Que nos encontramos en la oficina del señor Estuardo, Salvador Estuardo González, un memorándum dirigido al señor presidente de la República, denominado Control de Aduanas. Las reacciones de los ciudadanos no se hicieron esperar. Un grupo de manifestantes se apostó frente al hospital donde Valdetti está recluida para celebrar la decisión de las autoridades. Hoy estamos en esta fiesta ciudadana, estamos también exigiendo que sea retirada de este hospital donde se vino a refugiar. La queremos ver en tribunales, que es donde se merece, por haberle robado al pueblo de Guatemala. Tanto Otto Pérez Molina como Roxana Valdetti han insistido en que son inocentes. El presidente reaccionó así a la captura de Valdetti. Como ustedes vieron, antes se había puesto a disposición de los tribunales, por eso fue que renunció, y ahora habrá que responder ante los tribunales. Diferentes grupos de ciudadanos anunciaron manifestaciones para este sábado, para exigir justicia en este caso y la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, para CNN Patsivasque, Ciudad de Guatemala. Para esclarecer todas las dudas sobre este tema, le damos la bienvenida a Telma Aldana, fiscal general de Guatemala, quien junto al comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, encabezan la investigación del caso La Línea. Fiscal, gracias por acompañarnos esta noche en Conclusiones. Bienvenida. Gracias. Buenas noches, Guillermo. Primero quiero confirmar una cosa. Recién en la historia que mostrábamos, la gente reclamaba que fuera detenida la ex vicepresidenta que se había refugiado supuestamente en este hospital. Tenemos ya la confirmación que fue transferida al penal de Matamoros. Tenemos también imágenes que así muestran el momento del traslado. Eso por un lado. Y también confirmamos que la comunidad empresarial en Guatemala, la CACIF, exigió la renuncia del presidente Otto Pérez Molina. Ahí tenemos las imágenes entonces del traslado de la ex vicepresidenta hacia el penal de Guatemala, luego de que se encontró en el hospital, que estaba en perfecto estado de salud y, como ellos dicen, en condiciones de enfrentar un juicio. Fiscal, primero y principal, ya está claro porque fue arrestada ahora la ex vicepresidenta, bueno, el foco va a estar allí. Pero ahora con el pedido de renuncia por parte de esta organización empresarial y además con la investigación que ustedes y la CICIC llevaron adelante, ¿cómo operaba, cómo funciona el presidente Otto Pérez Molina en esta organización La Línea? Sí, Guillermo, efectivamente, a partir del 16 de abril de este año, cuando trasladamos al órgano jurisdiccional competente la primera fase del caso La Línea, continuamos con las investigaciones, particularmente obtuvimos de diversos allanamientos material probatorio que hemos analizado con objetividad y que nos ha permitido conocer la participación de la señora Roxana Valdetti y la posible participación del señor presidente Otto Pérez Molina. Tenemos más de 88 mil escuchas telefónicas y luego en la casa de uno de los procesados, el señor Salvador Estuardo González, decomisamos algunas computadoras y luego de revisar toda la información, logramos establecer principalmente la existencia de una tabla a través de la cual la organización criminal hacía los repartos del dinero ilícito que percibían derivado de su funcionamiento en esa estructura criminal. En las tablas en mención se hace relación al reparto de la cantidad de dinero que deberá de recibir número uno y número dos y además se entiende que luego sigue Salvador Estuardo González y Juan Carlos Monzón. De tal manera que al contrastar las escuchas telefónicas con diversos documentos y otros materiales probatorios podemos pensar que el señor presidente de la república puede estar involucrado en este caso y por esa razón hemos solicitado que se le retire la inmunidad y hemos planteado el antejuicio correspondiente. ¿Podemos pensar o ustedes tienen la certeza que es el presidente está involucrado en esta organización ilícita La Línea? Lo que sucede es que como el señor presidente goza del derecho de antejuicio, no podemos poner a disposición de un órgano jurisdiccional el material preliminar de investigación. ¿Qué tenemos? Debemos de esperar a que se le retire la inmunidad para entonces proceder conforme la legislación guatemalteca a solicitar las acciones pertinentes ante el tribunal competente. Doctora, el mandato del presidente termina en los primeros días del año que viene, del 2016. ¿Mantendría inmunidad si no se le llegara a retirar antes de la finalización de su mandato? Por supuesto, el señor presidente goza del derecho de antejuicio de inmunidad y hasta que el Congreso de la República no resuelva retirarle la inmunidad, él continúa con ese privilegio. Doctora, le vamos a hacer escuchar ahora las propias palabras del presidente cuando él mismo autoriza o endosa esta investigación. Vamos a escucharlo. Hace un año, personalmente requería al comisionado Iván Velásquez para que la CICIG y el Ministerio Público nos permitieran investigar la estructura que estaba impactando en la baja recaudación fiscal. La CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, es constituida internacionalmente, por eso la figura que la representa es colombiano. El Ministerio Público, la fiscalía que usted dirige es guatemalteca. El propio presidente está diciendo, investiguenme, ¿cómo analiza sus palabras en abril pasado, después de que se destapara, que desapareciera Juan Carlos Monzón? Es justamente lo que hemos realizado de manera conjunta el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad, realizar la investigación de este caso y hemos presentado ante los tribunales correspondientes el material probatorio derivado de esa investigación y justamente estamos el día de hoy presentando la solicitud de antejuicio contra el señor presidente. Tenemos muchísimas más preguntas y la gente tiene muchas más. Les recordamos que en redes sociales estamos esperando los comentarios y las preguntas directas para la fiscal de parte de ustedes. Yo puedo ser el interlocutor. Por eso marcamos una pausa, doctora, enseguida regresamos con más de conclusiones. Los comentarios en nuestra página de Facebook, facebook.com barra conclusiones cnn. También en mi cuenta de Twitter, arroba arduino cnn. La etiqueta de esta noche es conclu la línea. No lo conozco todavía. Ahorita vamos a ir a conocerlo, vamos a ver de qué se trata, qué es lo que están diciendo. Ahorita es la primera noticia que estamos teniendo, ahorita que venía aterrizando prácticamente, entonces vamos a conocer de qué se trata. Como ustedes vieron, antes se había puesto a disposición de los tribunales, por eso fue que renunció y ahora pues habrá que responder ante los tribunales. Estamos dando la cara, vamos a seguir dando la cara. Tenemos que conocer cuáles son las situaciones y en su momento pues tendremos que pronunciar. Ya regresamos con más de Guatemala. Entre Cabecillas, Valdetti y Pérez Molina al tope del caso La Línea. ...de forma pacífica, respetuosa y sobre todo ordenada. Vamos a leer algunos de los comentarios que hay muchísimos en redes sociales. Comenzamos cuando aparezcan los gráficos en pantalla. Ahí está. Lord Terror King dice, no solo la Cámara la exige, los 15 millones de guatemaltecos le exigimos a gritos, la renuncia del presidente Otto Pérez Molina. Aurora González comenta, el cuartel de Matamoros es una cárcel VIP para funcionarios del gobierno y amigos del presidente. Gerson Obed, Guatemala es una república, nadie está por encima de la ley y se está depurando el sistema, fortaleciendo el Estado. Jaime Castillo, felicitaciones, un ejemplo digno de imitar para los países que tienen funcionarios corruptos. Seguimos con Antel Maldana, fiscal general de Guatemala en conclusiones. Doctora, Jonathan Maldonado hace un comentario que más o menos refleja lo que yo quería revisitar. La fiscal conoce si realmente el presidente solicitó esa investigación porque siento que evadió la pregunta. Cuando yo le decía posible participación o directa participación del presidente Otto Pérez Molina en esta organización, así como lo dijo en el programa Panorama Mundial hace horas Juan Francisco Sandoval de su entidad. Efectivamente, después de la investigación que hemos realizado, estimamos la posibilidad de la participación del señor presidente de la República en esta estructura criminal y precisamente por esa razón hemos presentado la solicitud de antejuicio. Pero como ente investigador dependemos de una resolución que retire la inmunidad al señor presidente para poder fortalecer nuestra investigación. ¿Y qué hacía particularmente de lo que se desprende que podría ser la figura del presidente en esta organización La Línea? Hablaban de la R, Mero Mero, Mera Mera, el número uno, la número dos, el dueño de la finca, la dueña de la finca. Y logramos establecer que esas referencias corresponden al señor presidente de la República y a la señora Roxana Valdetti. A quienes además se les identifica en diversos documentos, especialmente en las tablas de reparto del dinero que recaudaba la estructura criminal. Y en la mayoría de tablas aparecían uno y dos con un 50% de reparto de esas ganancias ilícitas. Y luego encontramos también en las mismas tablas cómo el resto de la organización se repartía el dinero. Es decir, el presidente se quedaría con el 50% de acuerdo con esta tabla. ¿Y qué cifras estamos hablando más o menos, doctora? El número uno y número dos se quedaban con el 50%, lo que implicaba 25% a cada uno y el resto de la organización criminal con el otro 50%. No tenemos un dato exacto de la cantidad que se repartieron, pero hemos encontrado evidencia de que, por ejemplo, en una semana se repartieron 3 millones de quetzales. Pero igual encontramos otras referencias de 100 mil quetzales, de 30 mil y de millones de quetzales. Sí, medios de prensa informaban 250 mil dólares en una semana. Mencionamos al presidente en ejercicio, a la ex vicepresidenta, a Juan Carlos Monzón, el ex secretario privado de la ex vicepresidenta. ¿Dónde está Juan Carlos Monzón? Sí, al respecto yo he manifestado cuando me hacen esa pregunta que el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala hicimos una investigación preliminar que nos llevó a solicitar a la autoridad competente, al juez competente, la orden de aprehensión contra el señor Juan Carlos Monzón. De tal manera que esa fue nuestra tarea, lograr la orden de aprehensión. Ahora le corresponde al Ministerio de Gobernación y a la Policía Nacional Civil poner a disposición de los tribunales del país al señor Juan Carlos Monzón. Recuerda, doctora, que cuando llegaba de este famoso viaje la ex vicepresidenta, llegaba en un jet privado, en una situación bastante privada, que no se sabía muy bien y apareció sin su secretario privado. ¿Hay alguna indicación de que el presidente Otto Pérez Molina habría facilitado también el escape de Monzón? Hasta este momento no lo podemos afirmar, pero como estamos en un proceso de investigación tampoco lo podemos descartar. Claro. Doctora, le quiero hacer una pregunta de otro individuo más, Mauricio López Bonilla. En esta estructura, de acuerdo con la investigación que se desprende de la Fiscalía, ¿hay algo que salpique al ex ministro de Gobierno, Mauricio López Bonilla? Hasta la investigación que llevamos en este momento no hemos encontrado al señor Mauricio López Bonilla. Por otro lado, me gustaría que aclarara el hecho de la existencia de la CICIG. La primera reflexión que me produjo la CICIG fue que debería existir en todos los países. El presidente Otto Pérez Molina no estaba muy contento con la presencia de la CICIG en Guatemala, porque tiene la independencia como un organismo que se desprende de Naciones Unidas para hacer investigaciones. ¿Cuál es la relación entre la Fiscalía y la CICIG para adelante en cuanto a investigaciones? Es una relación de coordinación y de trabajo conjunto. Yo he aprovechado la presencia de la Comisión en Guatemala porque es un mecanismo que fue solicitado por el Gobierno de Guatemala para apoyar a las entidades del sector justicia de nuestro país. Y en consecuencia, desde que asumí como Fiscal General de la República, hace aproximadamente un año, empecé a trabajar coordinadamente con la Comisión y con el señor Iván Velásquez. Finalmente, mencionamos la captura o el transporte de la ex vicepresidenta a la prisión de Matamoros. Ella niega toda responsabilidad, pero ¿tuvo oportunidad usted de hablar directamente con ella? En ese caso, ¿qué dice? No, no he platicado en ningún momento con la señora Roxana Valdetti. Y efectivamente, estoy enterada de que ha sido trasladada al cuartel de Matamoros y que el lunes, en horas de la mañana, se presentará ante el juez contralor de la investigación para prestar su primera declaración. Antes de despedirla, quiero leer un tuit de Miguel Martínez que dice ¿Qué va a pasar con los empresarios que hicieron uso de la línea, ya que son igual de culpables? ¿Qué respuesta le puede dar al ciudadano Miguel Martínez? Hemos investigado ya a algunos empresarios que aparecen en las investigaciones y los hemos llevado ante los tribunales del país. Sin embargo, este caso es muy grande. Tenemos más de 88 mil escuchas telefónicas, 5 mil 900 correos, 175 mil documentos, 17 allanamientos y toda una cantidad importante de material probatorio que estamos analizando de tal manera que la población guatemalteca debe tener confianza en que vamos a llegar a las últimas consecuencias de esta investigación porque esa es nuestra responsabilidad. Y ojalá así sea. Doctora, muchísimas gracias por haberse acercado a los micrófonos y las cámaras para este programa. Le agradecemos muchísimo. Buena suerte. La doctora Telma Aldana, Fiscal General de Guatemala, en vivo vía Skype desde Ciudad de Guatemala. Doctora, buenas noches. Buenas noches, Guillermo. Vamos a una pausa, pero antes, noticias en atención. Como presidente, reitero mi compromiso con el ejercicio pleno de la libertad de los guatemaltecos, así como el respeto de su opinión, entre otras razones, porque es indignante y vergonzoso para todos que se estén cometiendo actos que van en contra de la población. Ya regresamos con más de Guatemala. Y hoy, que la CICI y el Ministerio Público presentan un expediente bien estructurado, como sucedió con la vicepresidenta de la República, consideramos que es el momento de pedir la renuncia del presidente de la República. Saludamos ahora a nuestro segundo invitado esta noche. En conclusión, ese es el periodista Martín Rodríguez Pellecer, fundador del diario digital Nómada.gt, quien nos acompaña vía Skype desde Ciudad de Guatemala. Bienvenido, Martín. Hola, Guillermo. Muchas gracias por la invitación a conversar. Primero y principal, en breve, una reflexión sobre esto, las noticias que acaban de suceder. Sí, hoy es un día histórico para el país y para la batalla contra la corrupción y la impunidad. La Fiscalía y la Comisión contra la Impunidad nos acaban de demostrar con evidencias, con escuchas telefónicas, correos, memorándums, agendas, allanamientos y muchas evidencias, que la estructura de contrabán, la estructura de defraudación maduanera que habían descubierto en abril, tenía como cabezas al presidente de la República, Otto Pérez Molina, y al entonces vicepresidente Roxana Valdetti. Esto nos pone frente a una situación inédita en el país, de saber que dos cabecillas de una banda criminal son los que nos gobernaron durante tres años y que sigue estando a la cabeza de la Jefatura de Estado. Bueno, la gente salió a la calle en varias oportunidades y desde hace bastante, pidiendo la cabeza del presidente Otto Pérez Molina. Ahora, ¿dónde estaba la prensa acompañando a este clamor popular? La prensa estaba, Guillermo, y había muchísimas organizaciones e instituciones, pero el presidente tomó tres apoyos entonces, que fueron la Embajada de Estados Unidos, el sector privado organizado, especialmente en la Cámara de Industria, y Manuel Valdetti, el candidato presidencial a la presidencia, que es quien tiene la bancada mayoritaria en el Congreso, y aferrándose a estos tres actores y también a unos jueces de la Corte de Constitucionalidad, había logrado salvarse de perder la inmunidad. La gente está diciendo en redes sociales cómo la transfieren a la vicepresidenta a una prisión como la de Matamoros, que es una prisión especial, donde va a estar muy bien atendida, debería estar en una prisión común. ¿Por qué no en una prisión común a una persona que es ex vicepresidenta, que renunció y que ahora se la detiene? A mí me parece que como América Latina, las cárceles de Guatemala están tomadas en parte por mafiosos, y que debe protegerse la vida de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Estas prisiones, si bien tienen un espacio y mucho más dignidad que las prisiones comunes, tampoco es que sea un paraíso. A mí me parece que es una decisión justificada enviarla a una prisión donde el Estado puede garantizar su vida para que pueda ser llevada a los tribunales y juzgada en los tribunales guatemaltecos por haber dirigido esta estructura de aplaudación. Dicen, de acuerdo con la investigación de la CICIG y de la Fiscalía, que las pruebas más contundentes, bueno, como nos decía la fiscal hace instantes, fueron localizadas en el ordenador de Salvador, Estuardo González, uno de los 27 detenidos. Como periodista, ¿cuánta confianza tienes tú para el proceso que se inicia a partir de este momento para con la Fiscalía y para con la CICIG? Mira, por las evidencias que nos ha dado la CICIG y la Fiscalía y varios jueces durante los últimos años, yo creo que la ciudadanía y yo como periodista tenemos mucha confianza en ellos. El juez que está conociendo del caso en este momento, el juez Galvez, es probablemente el juez con más independencia de todo el organismo judicial. Entonces, yo creo que vamos a presenciar un juicio con todas las garantías democráticas y jurídicas para dilucidar la responsabilidad del presidente Otto Pérez Molina y de la ex-vicepresidente Roxana Valdetti. Y nosotros los vamos a acompañar a cada paso, por supuesto, a ustedes y a todo el pueblo guatemalteco. Cuando pensamos en la renuncia de la ex-vicepresidenta Roxana Valdetti, ¿cuál es el significado de esa renuncia? Eso, por un lado, es la pregunta que quiero hacerte. Y por otro lado, ¿qué pruebas tienen ustedes sobre la existencia de un pacto o un arreglo entre Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti? Mira, primero es una cuestión histórica porque en Guatemala, como en buena parte de América Latina, hemos crecido todos los ciudadanos pensando que la ley nunca se aplica para los más poderosos. Y Roxana Valdetti era la mujer más poderosa del gobierno, que había renunciado debido a la presión ciudadana, empresarial, diplomática, mediática. Era un mensaje muy fuerte para los políticos que cometen actos de corrupción. Y Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina han sido una mancuerna política desde hace 15 años, cuando fundaron el Partido Patriota. Han sido carne y hueso todo el tiempo y ninguno ha dado un paso sin que el otro estuviera atento. Y entonces, esta alianza política, este matrimonio político de ambos, es sólido, o bueno, ha sido sólido hasta este año. Y estoy seguro que no había decisiones que tomaran unilaterales, sin conocimiento uno o el otro sobre qué estaban haciendo. Pero la hora de la verdad llega en este momento y vamos a hacer una pausa, pero cuando volvamos, evaluemos la posibilidad de que uno se tire contra el otro y el tema de las inmunidades. Vamos a una pausa, Martín. Enseguida regresamos con más de conclusiones. Les recuerdo que pueden dejar sus comentarios en nuestra página de Facebook, facebook.com barra conclusiones CNN. Fernando está de vacaciones. Para aquellos que preguntan por su ausencia, simplemente vacaciones normales, porque somos seres humanos que tenemos que tomarnos vacaciones. Y también pueden comentar en arroba arduino cnn en Twitter. La etiqueta de hoy es conclu la línea. Conclu la línea. ¿Y quiénes son...? Al volver de la pausa, Colombia enfurecida ante recientes comentarios del presidente venezolano, Nicolás Maduro, sobre los colombianos que emigran a Venezuela. Los detalles y las reacciones después de la pausa. Y regresamos con la última parte del tema del día, que es Guatemala. Entre cabecillas, Valdetti y Pérez Molina al tope del caso La Línea. De regreso con el periodista Martín Rodríguez Pellicer, fundador del diario digital Nómada.gt, quien nos acompaña vía Skype desde Ciudad de Guatemala. Martín, decíamos, el tema de la inmunidad. La renuncia de la vicepresidente, bueno, ahora fue arrestada, obviamente no tiene inmunidad. ¿Qué pasa con la inmunidad del presidente? Porque sería de por vida, aunque su mandato termina a fin de año. Sí, mira, ahora el paso siguiente que viene es que la Corte Suprema de Justicia tiene que conocer la petición del Ministerio Público para aprobarla. Hace tres meses, solo con las sospechas que tenía un diputado que presentó una solicitud para que le quitaran ante juicio, los tres magistrados por unanimidad dieron su voto a favor de que el Congreso le quitara la inmunidad. Con lo que no hay ninguna razón lógica para que ahora no lo hagan. Después de esto tiene que volver al Congreso, en donde la vez pasada lo salvó el partido líder de Manuel Valdizón. Y después de... yo creo que va a ser muy difícil que el partido líder se niegue otra vez a quitarle la inmunidad al presidente. Y una vez quitada la inmunidad, la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Fiscalía pueden investigarlo desde sus cuentas, sus transacciones bancarias, sus correos, todo, y puede un juez decirle que lo envía a prisión preventiva. Y la ley de antejuicio de Guatemala dice que en el momento en el que un juez le lea que es enviado a prisión preventiva, pierde su calidad como presidente. Cuando pierda su calidad como presidente, si llega ese momento, quien asume como jefe de Estado es el vicepresidente de la República. Claro, que fue recientemente confirmado en su puesto, bueno, no recientemente, pero hace escasas semanas. Bueno, el presidente le quedan muy pocos meses de mandato, por la Constitución guatemalteca no puede ser reelegido, no se puede presentar a elecciones. ¿Conviene que esto se haga antes de que llegue el final del mandato y que la investigación continúe su curso, o convendría que fuera después de que termine su mandato? Mira, a mí me parece que para dar un mensaje sobre la lucha contra la impunidad en Guatemala, que el presidente de la República no pueda terminar un mandato porque se le está investigando y acusando penalmente por dirigir una estructura de corrupción, es un mensaje fortísimo para el sistema. Y los siguientes presidentes van a saber que aunque han sido electos por las urnas y aunque a ustedes ostentan la jefatura de Estado, eso no los protege de ser investigados si caen actos de corrupción. Entonces, creo que la huella que eso dejará en la memoria colectiva nacional va a ser muy importante y por eso no creo yo que deban hacerse cálculos políticos y esperar hasta el 14 de enero para investigar. Y además, como decía la fiscal en la entrevista anterior, hay muchos empresarios que también están siendo investigados, así que esto no solo repara en la figura de uno o dos personajes de alto nivel público, sino también en muchas personas que están en otros estados, en otras partes de la hilera y que también involucran a la parte social del país. Hablemos del próximo paso y además, ¿cuál es la controversia que existe hoy con la ley electoral de cara a estas elecciones que son apenas, falta menos de un mes? Sí, mira, Guillermo, nos enfrentamos a las elecciones más ilegítimas de la historia de Guatemala. Ya muchos sectores de la sociedad civil las han diagnosticado como un fraude por financiamiento ilegal. No sabemos los ciudadanos las cantidades de financiamiento, el origen del financiamiento y los partidos políticos en especial, el partido que encabeza las encuestas, ha violado sistemáticamente la ley electoral, con lo cual las elecciones tienen muy poca legitimidad y aunque se haga una reforma electoral en este momento, si el proceso no se suspende y se atrasa, no cobraría vigencia sino hasta para dentro de cuatro años. Y entonces, la semana entrante vamos a ver movilizaciones campesinas, aupadas por la Universidad Nacional, la patronal le pidió hoy la renuncia al presidente y me parece que vienen unas semanas muy convulsas para el país porque se va a definir la continuidad durante algunos meses más de este sistema de corrupción y de impunidad o batacazos muy, muy sólidos a toda esta estructura de partidos políticos corruptos, de financiamiento electoral corrupto y de una judicatura con muchos jueces muy valientes y también muchos jueces muy corruptos. Ahora, y para cerrar la charla, claro, yo mientras me das la explicación de los problemas con la ley electoral y el origen de las donaciones para las campañas políticas y demás, me pregunto, la persona, el ciudadano común, un maestro, un comerciante, un estudiante, un ama de casa, que son los que tienen el poder del voto, ¿cómo traducen todos estos conceptos en lo que pueden hacer para mejorar su vida en el país que los vio nacer? ¿Qué les puedes decir? Mira, ahorita estamos enviando un mensaje a las personas en las que hemos depositado la confianza para hacer cambios en el país, para utilizar el Estado que es de todos para hacer que el país avance y que supere un montón de taras históricas y lo que podemos hacer los ciudadanos es que cuando nos fallan los saquemos a la calle y los metamos a procesos judiciales. A mí me parece que los ciudadanos pueden hacer muchísimo para aportar, para limpiar este sistema podrido que tenemos, que va desde manifestaciones, fiscalizaciones, apoyo, y como decía el comisionado Velázquez, un compromiso profundo para combatir la corrupción en todos los ámbitos y así poder dejar algo un poco mejor que lo que recibimos como país y como democracia. Estoy leyendo a Zulema Rodríguez, una televidente que resume un poco lo que dice la gran mayoría en Twitter en mi cuenta esta noche. Dice, se dio un paso, ahora le toca el turno a los jueces y a los magistrados. Hacer su trabajo. Queremos sentencias ya no más corruptos. Gracias, Martín Rodríguez Pellecer, fundador del diario Digital Nómada. Te agradecemos, buenas noches, gracias por haber participado en Conclusiones. A usted, muchas gracias. Hasta luego. Vamos a una pausa. Enseguida revisamos con los comentarios de ustedes en Twitter. Quiero reconocer los varios mensajes que recibimos desde Venezuela. Por ejemplo, Vargas1902 resume más o menos el tono de los comentarios de Venezuela. Dice, ojalá en Venezuela aplicaran lo de Guatemala. Numeral conclu la línea. Chao, boludo. Apenas segundos para leer algunos de los comentarios. Vamos a ponerlos ya en cámara, así cubrimos los más que podemos. Ahí está, AN dice, mis respetos para la fiscal y el comisionado. Guatemala nunca más se metieron con la generación equivocada. No nos vamos a dejar. Javier Teo comenta, apuesto a que esto también involucra a algunos diputados. César Augusto Cayo comenta, los guatemaltecos tienen la CICIC. Qué envidia, nosotros tenemos la NONOC. Javier Teo comenta, queremos juicio y sentencia. Luis F., el gobierno de Pérez Molina prometió mano dura. Hoy él y su gobierno... El gobierno de Pérez Molina prometió la NONOC. El gobierno de Pérez Molina prometió la NONOC. Gracias.